Muy buenas, mi nombre es Mileidy Jiménez, trabajo en la Junta de Protección Social directamente con la Administración de los Campos Santos de la Junta de Protección Social. La Junta tiene desde hace muchísimos años la Administración del Cementerio General de San José y el Cementerio Metropolitano que se ubica en Pavas. Le estamos ofreciendo en esta oportunidad una nueva opción a todos nuestros arrendatarios como es la opción de la web Campos Santos, a la cual invitamos cordialmente, visiten, naveguen y vayan buscando, conociendo las opciones que se presentan. Esta página es una página informativa, está dividida en dos secciones, una parte informativa donde pueden obtener alguna información relevante de las personas que se encuentren acá sepultadas en el Cementerio General para la gente que le guste conocer un poco de la historia de Costa Rica. Hay personajes históricos representativos de lo que es nuestra historia patria y también tenemos la opción de alguna generalidad donde pueden encontrar la misión, la visión de los Campos Santos y conocer nuestra Junta Directiva, nuestra actual Junta Directiva. Además tenemos dentro de la parte informativa las opciones de los servicios que se ofrecen donde ustedes pueden informarse qué es cada servicio, en qué consiste y qué trámite o requisito deben de presentar en la administración o pueden presentar vía este correo electrónico también para poder hacer sus trámites con el Campos Santos que ustedes tengan arrendado. Como les indicaba, Cementerio General que se ubica en Avenida 10 o Cementerio Metropolitano que se ubica en Pavas. También es importante que la otra parte que se compone en la web es el área de pago en línea. Esta nueva opción le permite al arrendatario no tener que desplazarse en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Puede hacer sus consultas mediante esta página. Es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es suscribir un usuario y crear su contraseña. Esa contraseña la puede verificar en el correo que asigne o el correo que termine para esto. Y una vez confirmada esa contraseña puede ya ingresar al sitio y hacer sus pagos. Lo único que tiene que ubicar es por el número de cédula, buscar su propiedad y así con ese número de propiedad puede ingresar, ver lo que tenga pendiente, si tiene algún pago de mantenimiento pendiente o si tuviese alguna cuota ordinaria pendiente. Entonces que pueda realizar ese trámite mediante este sitio de pago en línea. Además, el Cementerio Metropolitano cuenta con propiedades disponibles para arrendar por 99 años. Así que les instamos a localizarnos y tenemos ahí cualquier emergencia. Ahora también tenemos nichos de alquiler en el Cementerio General que pueden arrendar por 5 años. Importantísimo indicar que este es un sitio que cuenta con todas las seguridades. Está certificado internacionalmente y localmente también. Entonces para eso permite la tranquilidad máxima en estas opciones electrónicas de transacciones electrónicas, verdad, donde lo que nos interesa mucho es garantizar la seguridad de nuestro cliente.